Es la hora, Ana, es la hora de que nos pongamos las pilas y nos olvidemos de los malos humos. Hoy hemos venido a conocer una moto eléctrica que acaba de aterrizar aquí en Europa y que pronto también nos dicen que va a llegar a Latinoamérica. Vamos a tener que saber cómo es conducir una moto eléctrica a continuación. ¡Comenzamos! ¡Hola, tecnolautas! Ana, dejamos el yate mal aparcado, ¿no? Sí, luego tendremos una multa, pero bueno, es igual, la pagamos así. Esto que te vamos a mostrar no contamina. Vos fijate que Barcelona, ahora no tanto, pero hace un rato estaba totalmente poluida. Así que dijimos, vamos a ponernos las pilas, vamos a mostrar algo que haga que podamos respirar aire limpio. ¿Y qué trajiste hoy, Ana? Hoy una moto eléctrica de las primeras o la primera que llega aquí a España. Es un proyecto de crowdfunding que al final se ha hecho realidad y ahí la tenemos y la vamos a probar. Bueno, antes que nada, Ana, no te olvides que estamos regalando un PC gaming que es jamón jamón. ¡El maquinón! Te dejamos el link en la descripción y ya sabes, suscríbete, campanita. Pero Ana, una moto teníamos que ver. ¿Ya te pones a comer? Unas patatitas. Vamos ahí. Ana, y ahora nos vas a mostrar una de las cosas más sorprendentes de esta moto, ¿no? Hemos ya abierto la moto, abierto aquí, dado al botón ahí. Nos lo han dejado ya todo preparado para que sea más rápido. Y aquí tenemos la batería. ¿Qué tiene la batería esta Ana de frente? Que es como si fuese un maletín. ¿Fuiste al gimnasio? Sí, pesa 10 kilos, hombre, pesa lo suyo, pero es un peso razonable. Tiene unas seis horas para cargarse completamente. Parece un maletín de estos que lleva las herramientas, ¿no? Sí, en el bolso. Y esta vas, la enchufas en tu casa, ahí al lado, en la corriente, como si fuese el móvil o el portátil. Y la cargas, ahí. Sí, además lleva enchufe convencional. Bueno, lo bueno en este caso es que no tenés que andar dependiendo de la infraestructura de la ciudad, sino que lo enchufas en cualquier lado de tu casa. A ver, ¿y cómo se pone, Ana? ¿Sabes hacerlo? Hombre, creo que sí. Ahí. Ahí. Fácil, ¿eh? Es decir, que todas las luces son LED, excepto esta de aquí delante redonda, que es halógena, vamos, como las luces de la cocina que tienes tú y que tengo yo en casa. ¿Qué tarda en prender? ¿Empieza a ser así a parpadear o qué? Y eso. Y ya que estamos hablando de ruido, sí, entonces aquí tenemos el intermitente, que tiene cinco modos o cinco sonidos distintos que se pueden configurar a tu Mustang. Es medio raro que haga ruido, ¿no? Sí. Pero llama la atención. Y aquí tenemos todos los indicadores de la moto, la pantalla también es LED, los kilómetros por hora, el modo en el que estamos conduciendo la moto, que hay tres modos distintos. ¿Sí, no? ¿Cómo son? Ecológico, eficiente y sport, me los he aprendido de memoria. 45 kilómetros por hora se nos queda bastante corto, la autonomía, bueno, 80 no está mal. Han estado probando, por ejemplo, en una ciudad como Barcelona, la autonomía se quedaba en unos 60, 65 kilómetros. Recordar, claro, que las ciudades tienen subidas y bajadas y todo eso, y entonces esto es autonomía máxima, digamos. Lo que me dio mucha gracia, Ana, es que estamos acá rodeados de todos periodistas del motor. Sí. Están horrorizadas. Con los 45 kilómetros, pero para una ciudad a mí me parece bien. Pero dicen que cuando te subís a la moto la experiencia vale la pena, así que ahora en un ratito nos subimos. Hay que ponerse casco siempre que vayas en una moto, aunque sea eléctrica. Ahí va. Ahí está, la hormiga atómica. Hola, mañana. Hola, amigos. Te voy a probar la... El ruido no es de esta moto. Es súper silencioso. Lo que primero llama la atención es que esto puede ir sin hacer ruido. O sea, uno está acostumbrado a que la moto carbure. Y es más, no sabía si estaba encendida, si no estaba encendida, si la podía arrancar. Está bueno. Es más, poder ir hablando sin tener que gritar, ya está bueno. Con diferencia de las motos tradicionales, lo que me llama la atención es que las rodillas van mucho más arriba. y en la pantalla pone 3. ¿Cómo vas a cambiar el modo? Con el más o el menos. ¿En el dedo derecho? ¿En el más y el menos? Sí. ¿Lo ves? Y en la pantalla pone 3. El 1 lo tira. El 1 es muy suave. ¿Tienes que pone el 3, no? Un paseo. Cambia muchísimo la experiencia cambiando el modo, eh. La verdad es que... Ese tirón es bien de vehículo eléctrico. Es desesperante ir en un coche a la ciudad. Es más, cuando venimos para aquí estábamos insultando todo lo que digo. Te lo ves loco. ¿Qué tal me queda la moto, Ana? Bien, bien, Martín. Sabías, Ana, que esta moto regenera con el freno la batería. Así que iremos frenando cada tanto. Para que ya se pueda arrancar tiene que decir acá ready. Y acá lo que tenemos son los distintos modos que podemos ir pasando. El modo 1 es que va más lento, creo que es 16 kilómetros por hora. Después pasamos al 2, que ya llega hasta 35. 5, sí. Y este que podemos ir hasta 46, que lo acabo de hacer yo. Así que rompí los límites de la velocidad, Ana. Rompí los límites. Sí, vía Vitoria. Lo tienes que tirar ahí por el sol. Por eso los juntas. ¡Oh! Bueno, ahora, mira, mira, Martín. Me veo por el retrovisor. Tú mira para adelante. Que nos llevas a los dos encima de una moto. Ana, ¿sabías que esta moto, además de todo, tiene aplicación? ¿Sabes cómo funciona? Te descargas la aplicación, Martín, con un móvil iOS o Android. Y la aplicación te da todo tipo de información. Desde cuándo tienes que cambiar la batería. También te da información de seguridad de la moto. Si alguien te la toca y no está autorizado. Y no solamente eso. Tiene un GPS integrado que funciona en consonancia con una SIM que se le pone, bueno, que la tiene la moto. La lleva integrada la moto en la parte delantera. Y lo que logramos con eso es tener un poco el control de toda esta la parte inteligente de la moto. Así que podemos saber los trayectos que hacemos. Tenemos una aplicación en la que nos tenemos que loguear de la marca. Y ojo con esto porque, bueno, hay gente que se preocupa porque, claro, toda esa información se la queda también la empresa. Entonces, por el tema de privacidad y demás, que es algo que tendremos que ir acostumbrándonos. Que no tendremos privacidad en la vida. Pero de todas formas puede ser información muy útil para saber por dónde vamos, el consumo que hacemos, la media que gastamos. Comenta. A ver, cuando se habla un poco de la autonomía la gente se preocupa bastante porque... Dice que 80 kilómetros es poco, pero la media que usa por día la gente son 80 kilómetros. No, 50. No, 80 no. La media que utiliza la gente. 80. Yo ando mucho moto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Siempre la voy empujando. 15 kilómetros, Ana. Y con respecto a la batería, ya dijimos que se carga en 6 horas, que la podemos llevar a donde sea. Pero tiene una vida útil de 600 cargas, Ana. 600 cargas completas, Martín. Eso quiere decir que si alguna vez la cargas, pero no la cargas del todo, no estás consumiendo una carga completa. Es 600 cargas completas. Exacto. Eso más o menos, Martín, se traduce en unos 40.000 kilómetros como máximo, pero lo que pasa es que entre unos temas y otros, es un poco tirar a lo largo, están hablando de unos 30.000, 35.000 kilómetros. ¿Qué ruido que hace esta gente molesta? Molesta el ruido del resto de motos. A ver, que es muy lindo ir con una moto que hace ruido por un rato, pero después de un largo viaje termina siendo molesto. Y más molesto es tener que escuchar el ruido de los demás, ¿a que sí? Totalmente, Martín. Esto es lo bueno de ir con una moto. Te podés ir metiendo por el medio. ¡Me suma el grupo! ¿Qué tal? ¿Qué tal la review? ¿Qué tal la review? Bien, bien, bien. Tienes que hacer una review extra rápida antes de que se vaya del semáforo. Es muy divertida jugar, de conducir, es una pasada. Sí, sí, tiene... Hay que hacer carreras, hay que pedir dónde hacer unas carreras. Es como que no conducís, es como que jugás. Sí, es jugar, es jugar. Bueno, se acabó el paseíto, Ana. Ahora a descansar. Yo creo que me voy a quedar aquí un ratito, Martín, aunque no hace mucho sol, pero se está bien. Aunque también podemos ir a nuestro barquito, ¿eh? Sí, ese... ¿Cuál quieres, Martín? ¿Cuál es el más grande de todos? El nuestro es el grandecito, sí, Ala. Bueno, Martín, que lo que nos quedaba por decir el precio, que es un tema importante, esta moto, el modelo que hemos probado de New, cuesta exactamente 2.899 euros con impuestos, con el IVA incluido, eso sí, el impuesto de matriculación y demás no está incluido, eso va aparte. Es un poquito elevado. El precio se reparte bastante en dos componentes fundamentales. Uno es la batería, que igual un pastón, o sea que si la queremos recambiar... La batería de Panasonic y el motor de Bosch. Recordemos que el motor está en la rueda trasera, Ana, y llama bastante la atención en este sentido. En sí, es una moto que cuando te dan las especificaciones, un poco como decís... Pero después cuando la empiezas a usar y eso es hasta divertida. Tiene ese aire como cuando probamos el Smart eléctrico, Ana, que tiene ese toque divertido. Nosotros aquí, en esta terracita, con este día que está un poco nublado, pero hace calor, nos vamos a quedar tomando algo muy tranquilamente, Martín. Qué bonita que es Barcelona cuando esté limpia, así que usar más vehículos eléctricos, señores. Nada más, nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Chao.